El tercero de los procesos de los que vamos a hablar es el de la clonación. Que, aunque normalmente uno asocia a cosas un poquito más fantasiosas o más llamativas, como los dinosaurios o la clonación de mamuts o cosas así, bueno, tiene muchísimas más aplicaciones, porque cuando hablamos de clonar estamos hablando de hacer copias, pero no siempre tiene que ser una copia de un ser vivo, y no vamos a copiar, a clonar ovejas todo el rato o personas, pues es así, ¿vale? La clonación se puede aplicar a seres vivos, clonar seres vivos, completos. Se puede aplicar a la clonación de órganos, por ejemplo, tejidos, células o moléculas. Lógicamente, pues lo de los seres vivos es lo más llamativo. No sé, bueno, pues si uno ha puesto a hacer un documental, pues seguramente venderá más si explicas cómo se va a clonar el león de las cavernas. Digo esto porque ayer, precisamente, estuve viendo un trocito de un documental de la BBC, en el que, bueno, hablando de esto, del león de las cavernas, que habían descubierto en Siberia o no sé dónde, pues un leóncito, una de las varios, creo, bueno, salía, la imagen siempre salía el mismo, ¿no? congelado, una cría, ¿no? Entonces, claro, al estar congelado, bueno, pues no sea descompuesto, ¿eh? Entonces, estaban extrayendo ADN de los tejidos y con la idea de decir, oye, pues mira, vamos a intentar, vamos a ver si se puede clonar, ¿no? La verdad es que, a pesar de ser de la BBC, que puede tener así como más, pues, prestigio y estas cosas, pues tendréis un documental con bastantes errores biológicos, ¿no? Que no vamos a explayarnos ahora, pero bueno, que uno cuando lo ve dice, y ustedes mismos se podrían fijar y darse cuenta, oye, esto exactamente no es así, ¿no? Incluso, pues, se daban el dato, ¿no? El primer ser vivo que se creó, pues la, que se clonó, perdón, la oveja Dolly en el 95, 96, no me acuerdo cuándo dijo, ¿no? Pues, 10 años antes ya se habían clonado unos renacuajos, lo que pasa es que, bueno, clonar un renacuajo y que salga deforme, pues no es lo mismo que clonar una oveja y ver ahí una oveja, beeeh, balando y tal, ¿no? Bien, no vamos a seguir por ahí. Clonación de moléculas. Bueno, pues esto hemos hablado en las explicaciones anteriores, si hacemos copias de proteínas, todos iguales, estamos clonando proteínas, lo de la insulina. Si hacemos copias de ADN, con la PCR, estamos clonando moléculas de ADN. Es hacer más que sean iguales, ¿de acuerdo? Muy bien. Células. ¿Qué es clonar células? Pues obtener una célula igual que otra, ¿vale? Esto no es muy complicado porque ya lo hacen solas. En la mitosis lo que hacen las células es clonarse. Entonces, cuando se habla de clonación de células, no es tanto hacerlo artificialmente como tenerlas en un sitio controlado, con una serie de nutrientes, para que no se demoran y hagan su mitosis. A lo mejor sí se puede estimular. Hay a veces sustancias químicas, hormonas, que pueden estimular la mitosis. Entonces tú lo que puedes hacer es extraer esa célula, si quieres que salga de algún sitio, cuidarla bien, darle con él, estimularla y que haga su mitosis. La mitosis es un proceso de clonación celular. Clonar tejidos es similar, porque clonar tejidos puede ser simplemente un grupo de células que no hemos separado. Todo esto ya se hace. Entonces, si nosotros, por ejemplo, extraemos un grupo de células de la piel y hacemos que se divida, bueno, pues aquello puede crecer y podemos tener un tejido más grande. No es tanto como tener un tejido y clonar es tener otro igual al lado, ¿no? Sino hacer que crezca, haciendo que hagan mitosis, bueno, pues en células clónicas. Todo esto siempre se hace, los tejidos y las células, la clonación de células a tejidos, el objetivo siempre es reparar tejidos dañados, órganos dañados, cuando se puede, ¿no? Y tiene que hacerse, lógicamente, siempre que sea posible, pues con células propias. Células tuyas, que te las sacan, las cultivan, el tejido crece y luego las pueden aponer. ¿Por qué células tuyas? Porque, veremos en el sistema inmune, y es una cosa que ya suena, que en los trasplantes de células u órganos externos, extraños, que no son tuyos, pues existen rechazos. A veces mayores, a veces menores, pero siempre hay algún tipo de rechazo. Entonces, la clonación de células o tejidos tiene como objetivo el sustituir, ¿vale? Pues un órgano que se ha dañado por un accidente, quemaduras, cosas así. Bien, clonación de órganos. Esto ya es más complicado, ¿vale? Clonar un órgano completo, pues no se puede, por ahora, ¿no? Sería muy interesante, pues eso, para un trasplante. Pero claro, no es lo mismo hacer que unas células se dividan y tener más células iguales que hacer un órgano, porque un órgano requiere un patrón de desarrollo, ¿vale? Ahí está. Y luego la clonación de seres vivos, que es, como ya decía antes, pues así como lo más folclórico, en un buen sentido llamativo, bien, no tiene demasiada utilidad práctica más allá de la poesía o de la melancolía, en fin, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Para qué sirve clonar un león de las cavernas si es que salga bien? Pues no lo sé, ¿vale? Para tener un león de las cavernas en un zoo, ¿no? O un mamut, pues vete tú, ¿no? O sea, para que aquello sea, uno puede tener ahí una visión de decir, bueno, pues esto se reintroduce en la naturaleza, tal. Oye, si ya se ha extinguido, pues ya le halla su hora, ¿no? Entonces, pues esas reintroducciones y estas cosas de... Pues siempre tienen problemas, ¿vale? De todas maneras es una cosa que es carísima y que, bueno, pues que nadie se lo plantea más allá de los documentales, me parece a mí. O, para lo mismo que he sido la Oveja Doli, hacer un procedimiento para ver cómo se puede hacer, para desarrollar una técnica, ¿vale? La Oveja Doli, que es la oveja esta que se clonó, ¿vale? Pues... Era una oveja que... Pues eso que aparecen en los telediarios, ¿no? En todos los... Se clonó una oveja, que sacas una oveja adulta, y claro, es una cosa llamativa, ¿vale? Es un clon, un clon que significa que esta oveja tiene exactamente el mismo ADN en todas sus células que otra, ¿vale? O sea, esto es un clon de otra, ¿vale? No es que sea su hija. En la reproducción sexual nunca salen clones, excepto los gemelos, los gemelos idénticos, ¿vale? Veíamos en el primero de bachillerato que en la reproducción asexual siempre salen clones. Entonces, la clonación, pues es... el proceso normal en la reproducción asexual. ¿Vale? El proceso de clonación es un proceso de clonación artificial. Vamos a ver si podemos hacer esto. ¿Vale? Entonces, esto, simplemente por curiosidad. ¿Cómo se hizo? Claro, necesitamos el ADN, esta es la célula, la oveja donante de ADN, ¿no? Tenemos que sacarle ADN. Bueno, pues ADN completo, ¿no? Pues en una célula suya, su núcleo, pues tiene su ADN, ¿no? Aquí está el ADN. ¿Vale? El ADN, para que no se nos pierda, lo que se hace es sacar el núcleo entero. Sacamos un núcleo entero, se puede extraer con una especie de microgeringa, ¿vale? Y tenemos un ADN, un núcleo, y lo que hay que tener cuidado es que no se nos rompa y todas estas cosas. ¿Vale? ¿Qué hacemos con el ADN de esta célula? ¿Vale? Este es un ADN diploide, que tiene todas las características. Lo que vamos a hacer es, este núcleo, vamos a introducirlo en un óvulo. Vamos a sacar el núcleo del óvulo, porque un núvulo tiene núcleo, aunque sea ploide, y le vamos a meter este. ¿Vale? Entonces, si tenemos nosotros un óvulo diploide, el óvulo, a diferencia de las otras células, tiene los elementos para, al ser diploide, que sería el equivalente a un a un fingoto, ¿vale? Tiene todos los elementos en su título de plasma para desarrollar el individuo completo. ¿Vale? Entonces, en el momento que el óvulo tiene el núcleo diploide, empezará a dividirse, ¿Vale? Las células, por mitosis, y cuando ya tenemos un embrión visible, y que está funcionando, este embrión se se instala, vamos a decirlo así, se introduce en el útero de una oveja, que va a hacer de madre simplemente para que el embrión se desarrolle en su interior, porque es un mamífero, tiene que formarse en el interior de un útero, en el centro de todas estas cosas. Cuando crezca, esta será la oveja, ¿Vale? Que la característica que tiene es que el ADN que tiene, sus células, pues es exactamente igual que el de esta. ¿Vale? Y eso es un cloro. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Pues para lo que he dicho antes, para desarrollar una técnica. ¿De acuerdo? Pues aquí queda la oveja o leo.